¡Muy buenas Pokimaster! Yo soy Chivikin y ya tenemos con nosotros las filtraciones de abril. Tenemos sorpresa, tenemos a Bolo que también se viene con nosotros. Ya se anunció el profesor, así que de una manera un poco, con eso un pequeño vídeo que pusieron por aquí. Esto, como frase del profesor de Paldea. Pero también tenemos a Bolo con Togepi. ¿Ok? Aquí lo tenemos, la portada, muy chula. Vamos a ver los que tenemos. Tenemos también Pokémon de TAG especial y demás. Ahí está Bolo. Ha metido también unos cambios y demás. Vamos a verlo todo. Ahí está el icono del juego. Boloz o Boloz, como queráis llamarlo. Tenemos al profesor, este de Paldea, que viene con el Jirafari que este, el Harifiga. No me acuerdo muy bien el nombre, pero bueno. ¿Vale? Y Boloz con Togepi. Que son dos Poké Festivales. Salen el día 28 y el día 30. ¿Vale? Ya están aquí casi. Agatha le meten X. Agatha del Gengar. Ok, esto nada. Y fijaros lo que tenemos por aquí, chavales. Tenemos dos trajes especiales. De Selene, que va a llevar un Scythor. Con Mega Scythor también que podamos evolucionar. Va a ser tipo Acero. Acero en torno. Con rol de velocidad. ¿Vale? Atacante. Perdón. En torno. Era de velocidad, ¿verdad? Con bizcocho de velocidad creo que era. Va a ser muy bueno. Ahora os explicamos un poquito cómo va. Y luego tenemos también a Barry. Que viene con un Hercross. Con Mega Hercross. Os aviso. Es el mejor bicho del juego. En cuanto a daño. Es atacante. Con rol de bizcocho de sabotaje. ¿Vale? Atacante físico con rol de sabotaje. Este de aquí. ¿Vale? Atacante físico. ¿Quién? ¿El Hercross? ¿Braffer? ¿O a qué te refieres? ¿Al de antes? ¿Scythor? Bueno, pues ahora lo vemos tranquilamente. Bueno, este. Pega muy fuerte. Tiene un pin misil que puede golpear 5 veces aseguradas. Con Mega Abolucionado. Y tiene un movimiento sincro que pega en área. De tipo bicho. Ah, el Scythor atacante físico. Perdón. Es atacante físico con rol de... No, no. No. Era entorno. Si tenía zona de... Un momento. Lo miro un momento rápido. ¿Vale? Es... No. Es de entorno. Es campo. Es campo. Es entorno. Es entorno Scythor. ¿Vale? Bueno, Scythor es de entorno. Os lo explico ya. Es de entorno. Con... Ah, vale. Con ex... Vale, te refieres al rol extra. Vale. Con bizcocho de ataque. Tiene muy buena combinación. Eso sí. Eh... Tiene... Campo... De acero. Como Maguile. Un ataque para spamear. Y tiene un movimiento sincro. Que es puño... Puño bala. Que es infinito. Cuando mega evoluciona. ¿Vale? Que siempre retrocede. ¿Vale? Es un puño bala que siempre golpea y retrocede. Infinito. Es un movimiento rápido que no gasta barras. Y luego un busteíto bastante bueno y demás. Mega evoluciona. Y tiene sus cosillas. Tiene aceleración de barras con zona de acero. Y más potencia con zona de acero. O sea, está muy bien. Para jugar con aceros es perfecto. ¿Vale? Más. Más cositas. Bueno. Un buen... Es un buen acompañante de acero. De entorno. Con su zona de acero y demás. Creo que es el mejor acompañante para los aceros. Aparte que pega gratis. Y el mejor bicho ofensivo del juego. ¿Vale? No es tan mal. Luego, otro banner por aquí. Te viene un Zacian por aquí. Un banner de estos pochillos. Tenemos un evento de fuego. Que es... Creo que... Imagino que será un alto mando de fuego o algo así. No estoy muy seguro. Pero bueno. Eh... Cuidado. Victini. Le meten rol de apoyo. A este. A Blazic le meten rol de velocidad. Y a Charizard le meten rol de sabotaje. Su compi pegará más fuerte. Cuidado con Charizard ahora. Cuidado con Charizard. Luego. A... Y Beltal. Le ponen rol de velocidad. A este. Creo que era Support. Y a este Support también. Dos Support y uno de velocidad. Me parece. No estoy muy seguro ahora mismo. Pero creo que era algo así. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos al Harif Giga. Y al Togepi. ¿Vale? Bueno. Os explico estos dos. El Harif Giga este. Es un sabotaje. Con rol de apoyo. Que tiene doble rayo. O rayo gemero, perdón. Que cada vez que golpea con el doble rayo. Se gustea. Creo que son ocho estadísticas. Un más ocho. ¿Vale? Cada golpe que se gustea dos. Más no sé qué que tiene. Que se le come una valla. Otros dos. En total. Un más ocho de estadísticas por turno. Y luego tiene un movimiento sincro. Que golpea. Cuando tienes diez estadísticas subidas. Te golpea un ataque muy potente. ¿Vale? Que pega muy fuerte. ¿Vale? Pero tus estadísticas vuelven a la normalidad. Es decir. Te gusteas mucho. Golpeas. Y tus estadísticas. Se vuelven a la normalidad. Y así otra vez. Es un ciclo. Golpeas. Subes estadísticas. Y metes el sincro. Golpeas. Subes estadísticas. Y metes el sincro. ¿Vale? Más funciona así. Y luego tenemos a este. Que es muy interesante. Que es de entorno. Es de entorno. Y tiene campo. Perdón. Círculo de signo de defensa. ¿Vale? A diferencia de los de círculo de signo de ataque. Este es de defensa. Que te sube hasta un máximo de un 25% de tanqueo de daño. 25%. Y un máximo de un 20% de ataque físico y especial de signo. ¿Vale? Los normales eran ataque 40%. Defensa es 15%. Este es defensa 25%. Ataque 20%. Pero tanto físico y especiales. ¿Vale? A los de signo. Y también tiene campo de hada. Tiene un metrónomo. Sincro. Que pegas más fuerte con los metrónomos. Ataques más fuertes y demás. Tus ataques normales son tipo de hada. Y luego también tiene un busteo. Ataque más 4. Ataque especial más 4. Quítico más 3. A la edad que tú elijas. Está muy bien. Y da contadores. No está mal. ¿Vale? Interesante. Eh... Kyogre. Le meten bizcocho de sabotaje. Su compi era Pocho. Ahora pega mejor. ¿Vale? Tenemos un banner de alto mando. De los... De Varety. Pues los alto mandos de canto. Están muy guays. La alarma. Eh... Más. Más más por aquí. Algún eventito de huevo por aquí que te vamos a tener. Aquí tenemos los... Los nuevos. ¿Vale? Con sus evoluciones. Eh... Bolo viene para el salón. Que viene con un Gible. Tipo tierra. Esto nada. Esto es un April Fool. Bum, 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 bum. Ahí están los movimientos compis. Con sus mega evoluciones. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale. El evento de estos dos. Tenemos... Bueno. Bueno. Vamos a meter también para el fotomatón. Pues esto de Togepi. Una aventura legendaria. Un eventito de... Tipo... Eléctrico. Con este. Viene también... Combate imposible con Tassi Viper. Ya lo conocemos de la Gincana. Que va a ser... Golpar en tierra y evitar venenos. ¿Vale? Pero mejor para este combate... Lo mejor... Creo que Ursa Luna va muy bien contra él. Eh... Eventito por aquí. Eventito por acá. El evento de los superhéroes. Bueno. La temática son superhéroes. Como veis. ¿Vale? Más cositas. Más cositas. Vale. Agatha. Aquí tenemos el fondo del profesor. El fondo de Volus. Eh... Estos son eventitos. Ok. Más eventitos. El fondo de los superhéroes. Tablero ampliado de lira con Meganium. ¿Vale? Y ojito que nos han metido también... ¿Dónde está esto? Una oferta especial que dura 24 horas. Os la recomiendo muchísimo. Por un dólar, un euro, mil gemas de pago. Por un dólar, un euro. Mil gemas de pago. ¿Vale? Dura 24 horas. Esta oferta solamente la hemos visto una vez. Que fue cuando salió Ash. Con Pikachu. ¿Os acordáis? Aniversario 3. Solamente la hemos visto una vez. Ha vuelto durante un día. Comprarla porque es la mejor. Por un eurito, un dólar. Son mil... Son... Es que por un euro es una multi. Son 10 chollos. ¿Vale? Está bastante bien. Os la recomiendo. Dentro de los... Si quieres comprar, si quieres gastar algo. Pues es la mejor opción para comprar. ¿Vale? Y demás. Luego también nos han metido en el juego. Os lo voy a enseñar. Han cambiado la interfaz. ¿Vale? De lo que es esto. A ver. Fijaos ahora que te vas a reclutamiento. O a tienda, ¿no? No sé si era en billete. Creo. Bueno, era en todos. Pero bueno, es para verlo. Fijaos. Ahora puedes... Se puede ver mejor así. Fijaos que antes había un montón de banner. ¿Vale? Tenías que estar pasando para un lado, para otro. Fijaos. Ahora es más fácil verlo así. ¿Vale? Los normales. Pumba. Bueno, fijaos los que tengo sin gastar de billetes. ¿Eh? Vamos, una barbaridad. Cuatro mil... Cinco mil billetes aquí de los normales, ¿eh? Fijaos. Mucho más fácil... Más fácil de ver así. También pasa con los otros. Con los reclutamientos normales. Fijaos qué bien se va a ver ahora. ¿Vale? Fijaos qué bien se ve. Es que fijaos todos los banners que hay activos, ¿eh? Hay muchísimos. Hay como 20 banners o más. Pues mira qué fácil se ve. ¿Vale? O sea, está el modo normal. Tú te metes aquí y lo puedes ver normal. Como hemos visto siempre. ¿Vale? Pero tienes que estar pasando uno, otro, otro... Para encontrar el banner que tú quieras. Pues ahora no. Ahora puedes verlo desde la misma tal. Te sale pum. Más fácil. Te vas a ver lo que tú quieras y tiras. ¿De acuerdo? Tira unos chollitos. Yo creo que he tirado un chollito por aquí. Tiramos uno por aquí. Entonces, eh... Ha cambiado la interfaz. Y ahora también vas a poder ver el porcentaje de daño... De, perdón, de barra de salud que tienen los rivales. Te vas a poner... Pues si te vas a configuración... Puedes ver... Puedes cambiarlo para que se vea el porcentaje... Que... Tiene la barra de los enemigos. El porcentaje de salud, quiero decir. ¿Vale? Te pondrá, pues yo que sé, 60% o 50%... Que... De salud que le queda al enemigo, ¿vale? Pues esas cosas de esas. A ver si me toca algo por aquí. Venga, unsaluna. Dame unsaluna. Nada. Me como una verga. Pues eso. Está mucho mejor la interfaz. Va metiendo cositas. Está guay. Así que, chavales. Vamos mejorando, ¿no? Poquito a poco. No es un mes que sea mega roto en cuanto a Pokémon y demás. Pero hay Pokémon que son muy interesantes. Por ejemplo. Eh... Como os he dicho. Para mí... Para mí... El... Este Pokémon es el mejor bicho del juego. Pero si tienes el cabalier quizá... No lo necesites, evidentemente. Este... Para mí es el mejor acompañante acero del juego. Con su zona de acero. Aceleración de barras para los de acero. Que está... En velocidad vamos muy mal. En acero. Pues este te da velocidad de barras. Eh... Ni tan mal. Mejor que Mawai es. ¿Ok? Y aparte pega muy fuerte. Este... No sé muy bien cómo funcionará en cuanto a daños. Tendré que verlo un poquito mejor. Pero bueno. Está guay. Su... Su... Cómo funciona. Y este no está mal. Porque tiene su zonita. Su círculo este. Círculo de sino defensivo. Más zona de hada. Y pustea bien y da cosillas. ¿Vale? Esos son los nuevos que tenemos. Así que no está mal. Eh... No es un mes roto. Pero es un mes interesante. Sobre todo para gente... Oye. Por ejemplo. No tienes ese cabalier. Pues este Pokémon es obligatorio. Que no tienes zona de acero. Pues este Pokémon es obligatorio. ¿Vale? Y cosas así. Así que no está mal. Pues chicos. Nada más. Venimos de un aniversario. Ahora es un mes de relax. Para ahorrar. Si queréis. Yo por ejemplo. No necesito nada que haya aquí. Pero puedo ahorrar. Voy a ir full chollos. Y a ver si toca algo. ¿Vale? Eh... ¿Cuándo llega Arceus? Pues no lo sé. Pero cuidado que puede ser. Que ya han preparado a Bolo. Que quizá para... Yo creo que para aniversario. Puede llegar este con Arceus. Tiene buena pinta. Así que nada chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abracito. Dejad en los comentarios los que pensáis de este mes. Y nos vemos con más Pokémon Master. Un abrazo y suerte en vuestras Summons. Chau, chau, chau.